Música Mira como traslada el espalda Música ¡Susamos! ¡Mamáseos con pompón! ¡Precadito! ¡Au! 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 ¡Mitadiano! ¡Mitadiano! ¡Mamá y candombe! ¡Mamá. ¡Mamá! ¡Me encima! ¡Mamá! 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 ¡Au! ¡Aaú! ¡Oh, oh! ¡Aaú! A la izquierda van a ver un puente, es el Rickenbacker Bridge, un puente del Rickenbacker. Y si queréis probar algo nuevo, después de esta puerta, después del Rickenbacker, a la izquierda, van a encontrar un bar y un restaurante llamado Whisky Joe's. Si no has probado Gator, eso es un lugar para empezar. Y mañana mañana, si no hay un gusto, ir a nadar con los delfines en Miami. Si, voy a nadar, aquí a la izquierda. Y ahora, por favor, se preocupen, podríamos estar moviendo un poco, pero si no hay un cuidado, puede ser que no hay un poquito. Y chicos, chequen a Brandon from New, miren aquí delante de ustedes, se van a ver en el TNT, 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 se van a ver sus teléfonos, se van a ver en películas, en TV, en el TNT, saquen sus cámaras, saquen sus teléfonos, saquen fotos, van a ver tan solo problemas en televisión y en películas, nunca más. En el frente, a la izquierda, aquí adelante a la izquierda. A la izquierda, aquí adelante a la izquierda, aquí adelante a la izquierda. Ahí está. Ahí está. Ahí va para la boca. Voy, uno, dos, ¡Angel! 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 ¡La mano hacia arriba! ¡La mano hacia arriba! ¡Angel! ¡Mira para acá! ¡Eeeeh! 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 ¿Cantaste? Sí. Sí. Esa quedó buena. Eso, en dios, Shoppage. A ver, DIY. Hija. Eso. Son minute tambien. ¡Hiha! ¿Cómo se hace? ¡Hija! Raúl. ¡Eh, güey! Espérate, ¿verdas?